Después de estar en toda soledad Después de ver toda maldad Hice usted mi cabeza a cantar y lo alto Después de estar en toda soledad Después de ver toda maldad Hice usted mi cabeza a levantar y lo alto Y lo alto es el santo Tu mente alto Donde tú anitas Y en la su vida Tu mente santo Tu mente alto Donde tú anitas Y en la su vida Y en la su vida Y en tu presencia Quiero adorar Y en tu presencia Quiero adorar Y en la su vida 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 Quiero valorar Y en tu vida Canto mi presencia Quiero valorar Y en tu vida Canto mi presencia Quiero valorar Quiero valorar Y en tu vida